¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué sorpresa, eh! Que hoy tenemos a Robert Martínez aquí de entrevista. ¡Ah, no lo esperabais! Bueno, bienvenido Robert, muchas gracias por acudir a mi llamada. Nada, gracias a ti por llamarme y bueno, espero que salga de aquí una buena conversación para todos. Seguro que sí, seguro que sí. Pues estaba yo pensando, digo, ¿de qué podemos hablar con Robert? Porque con Robert se puede hablar de muchas cosas y hay muchos temas y tal. Pero bueno, yo me dedico a lo que me dedico. Los que seguís mi canal ya lo sabéis. Me dedico al desarrollo personal, al autoconocimiento, a la transformación personal. Y pensé, oye, ahora empieza septiembre, empieza un curso nuevo, ideas nuevas, después del verano. Y hay una constante que nos ataña a todos de una manera o de otra en diferentes ámbitos de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y es el miedo. ¡Oh, sí, amigos! El miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a los pinzacitos y lo que el nuevo orden mundial nos depara. Miedo a emprender y mira que a mí me gusta ese sueño que tengo, madre mía. Yo quiero ser pastelero, pero no... Me da miedo a emprender. Miedo a perder a una persona que creo que es la mujer de mi vida o el hombre de mi vida y tengo miedo a perderla. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar de esto con Robert Martínez, que no es poca cosa. Así que, bueno, Robert, aparte del miedo natural de me va a pillar un camión o hay un león o hay una guerra, hay una guerra y hay gente que me está disparando, aparte de ese miedo, que ese miedo es instintivo y ese miedo es normal, ¿qué me puedes tú decir, después de tantas entrevistas, tantos años de experiencia, ¿qué me puedes contar tú del miedo? Digamos que todo miedo, tanto los fundados como los infundados, como bien has apuntado, esconden un deseo. O sea, hasta el miedo instintivo, pues, responde al deseo de mantenerme bien, saludable y sin dolor. Entonces, hay un miedo que es evitativo. Quiero evitar que una bestia me coma o me haga daño y es precisamente porque quiero estar bien, porque quiero sobrevivir o por lo menos quiere vivir con la menor cantidad de dolor y sufrimiento. O lo mismo, los ejemplos que ponías, tengo miedo a que esta persona me deje, bueno, algo quiero estar con ella. Oye, ¿tengo miedo a emprender? No, yo tengo miedo a fracasar, lo que tengo es un deseo de éxito brutal y evidentemente, como no hay ninguna garantía de conseguirlo, el miedo me alerta de que a lo mejor mi preparación no es suficiente o que la percepción que tengo sobre mi preparación es insuficiente. Yo creo que el lugar al que podemos acudir a dar más información son en los miedos infundados. Cuando realmente estoy haciendo una lectura distorsionada de mis capacidades o de la situación, acentuando unos peligros que no son reales, que están amplificados por creencias, por supersticiones o simplemente por un sentimiento de autoprotección que se ha ido automatizando con el tiempo. Ese es el tipo de miedos que hay que atajar. Aquellos que no tienen un correlato auténtico con la situación donde hay una grave desproporción o incluso cuando el miedo empieza a ser patológico, paralizante o hasta el punto de hacer que o te evadas demasiado o pelees de una manera completamente loca o que te quedes bloqueado ante la situación. Todos esos miedos hay que atajarlos, hay que vencerlos y lo primero es en la mente. Aprendiendo a leer con mayor frialdad lo que está pasando para no hacer ese tipo de análisis o diagnósticos desproporcionados. Fíjate qué interesante que dices miedo patológico. Quiero meter en esta coctelera unos elementos, ¿no? Miedo patológico. ¿Es que acaso no somos adictos al miedo en cierta manera? ¿Es que no somos capaces de rendirnos a la vida? ¿Es que tanto pánico nos da lo desconocido? Porque al final ese miedo muchas veces es miedo a que no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Entonces necesito tenerlo controlado. Necesito tenerlo controlado. Necesito que esa persona se comporte como yo espero que se comporte. Porque claro, todo lo que es fuera de lo conocido me da miedo. O, vale, sí, yo emprenderé, que esto es un clásico, lo veo yo mucho en consulta, yo emprenderé cuando este proyectito que estoy empezando a desarrollar me dé el dinero suficiente para que yo pueda dejar mi trabajo. Y yo digo, pues, no, olvídate. Porque en algún momento tú vas a tener que dar un salto de fe para soltar una liana sin saber si te vas a poder enganchar a la otra. Ahora, entonces, esta historia de somos adictos al miedo, ¿tú qué piensas? El miedo puede servir muy bien como excusa. Pues la adicción al miedo a la que apuntas es porque realmente te sirve como pretexto para no asumir riesgos y por lo tanto no fracasar. Sería un miedo al fracaso realmente lo que suele haber detrás. Y el miedo al fracaso está también generado desde la ausencia de poder y responsabilidad que solemos asumir desde la infancia, ¿no? O sea, que también hay una parte que es lógica. Tú delegas en tus padres y esos son los que saben, los que mandan y por lo tanto los que asumen la responsabilidad. Y claro, nunca hay una transición natural en la cual tú vas ganando una responsabilidad que sea cómoda y que sea agradable. O sea, básicamente la responsabilidad que nos van dando en la vida, especialmente en la educación y demás, es una responsabilidad para mal. Es decir, ahora eres responsable con lo cual te puedo machacar, te puedo multar, te puedo sancionar. Rara vez es una responsabilidad en la cual viene un premio que siempre es asociada a castigos. Entonces ocurre que la mayoría de la gente no quiere esa responsabilidad. No se quiere hacer verdaderamente mayor en el sentido de que si lo que voy a hacer es responsable penal, responsable para que me puedas meter caña, pero tampoco opto a mejores premios, pues entonces la mayoría de la gente tiende a delegar esa responsabilidad y por lo tanto cuando tiene que tomar acciones, es como que sin red, porque yo al fin y al cabo salgo de un curso y yo aplico a rajatabla lo que ha hecho el profesor o la profesora, pues bueno, si sale mal, oye, es culpa suya. Yo he seguido mi protocolo, que lo hemos visto mucho en términos, por ejemplo, sanitarios, ¿no? Si yo he seguido el protocolo y si me ha muerto el paciente, a mí no me podéis decir nada porque yo he seguido el protocolo. Si me ha muerto el paciente, es igual, yo he cumplido las normas. Entonces todo el mundo busca esa autoridad, esa norma, alguien que se responsabilice de las consecuencias. Y claro, eso en cierto modo es cómodo, pero a la larga te crea muchos problemas, porque entonces cuando tienes que tomar decisiones y asumir riesgos, no quieres. Le tienes pánico a asumir riesgos y a cagarla, a cometer errores, porque entonces no puedes echarle la culpa a nadie, la culpa te la comes tú. Y claro, el salto de fe, sé que decíamos, bueno, es que si hago un salto de fe y no sale bien, ¿a quién le echo la culpa? Digo, lo has decidido tú cuando tú has querido porque te ha apetecido. No puedo decir, es que no me ha salido bien porque no me han dejado. No, no, se lo has hecho cuando tú has querido, has hecho lo que tú has querido, como tú has querido y cuando tú has querido. Entonces, ¿de quién es el problema? El problema es tuyo. Claro, eso jode un poco más porque nos hemos acostumbrado a que la culpa sea del maestro, del profesor, de no sé quién. Y nosotros hemos sido obedientes porque nos han educado en la obediencia y por eso el miedo es miedo a desobedecer la autoridad o a ser yo la autoridad y por lo tanto yo me como el marrón si las cosas no salen como me gustaría. Miedo a desafiar a la autoridad, miedo a desafiar al maestro, que en el fondo estamos hablando del arquetipo paterno masculino, de la autoridad. Lo que yo tengo que alcanzar para recibir el reconocimiento. Claro, no podemos, o sea, yo ahora con lo que te voy a decir no es que le estoy echando la culpa a la sociedad en la que hemos, oye, se ha hecho lo que se ha podido, cada uno lo ha hecho lo mejor, incluso los más grotescos lo han hecho lo mejor que han podido. Me refiero a padres, padres, historias paternas que hemos vivido. El amor de mamá arquetipo es incondicional, el amor de papá arquetipo tengo que alcanzarlo, tengo que lograr que papá me valide. Y entonces, claro, cuando nos enfrentamos a esas decisiones propias de aventura, de salir a conquistar el mundo, de salir a conquistar el mundo, energía masculina, nos retrotraemos al arquetipo que tuvimos de papá, que normalmente, como tú muy bien dices, es premio castigo, si la lío, madre mía, ¿no? Yo muchas veces le digo a la gente, vale, sí, ok, vamos a reorganizar lo que tú viviste con papá, vamos a entender a papá porque hizo lo que hizo, porque lo hizo con todo el amor del mundo y lo hizo lo mejor que pudo. Y ahora ya que podemos hacer las paces con eso, joder, conviértete en tu propio padre. No te trates cuando fracases, que para mí la palabra fracaso es un concepto egoico total, porque no hay fracaso, no hay errores, tú haces las cosas lo mejor que puedes y de lo que llamamos fracaso, pues sacarás un aprendizaje que te acercará donde tú quieres estar, con lo cual fracaso ninguno, aprendizaje sí. Bueno, no te trates como te trataron, trátate con amor, trátate con humildad, trátate con cariño, porque al final vivimos en una aventura constante, llena de desafíos y muchos de esos desafíos son desafíos que salen de aquí, de la patata, del corazón, que dicen yo quiero ser terapeuta, yo quiero ser deportista, yo quiero hablar con esa chica. Si yo no me permito el fracaso, entre comillas, si yo no me permito el caer, yo nunca voy a alcanzar lo que me propongo y me quedaré como un buen ciudadano en lo que se supone que tengo que hacer. Sin embargo, en lo que se supone que tengo que hacer no hay nada nuevo, ni siquiera hay vida, te diría, es una muerte en vida. Ahora, ¿qué le podemos decir a la gente que se está planteando situaciones dolorosas internas, donde quieren, lo que te digo, no, quieren emprender, quieren dejar una relación, quieren rehacer una relación? Bueno, ¿cómo podemos hacer para que esta gente vea el miedo de una manera esperanzadora? Fíjate lo que te digo, de una manera esperanzadora, que podamos darle unas herramientas para que digas, es verdad, joder, ya no veo el miedo de la misma manera, ahora voy a hacerlo aunque tenga miedo, porque sé que lo que hay detrás, que es la magia de la vida, claro, el salto al vacío, el salto de fe está para que te des cuenta de que nunca hubo ningún peligro, de que la vida siempre estaba ahí para sostenerte, que hay que tener ese arrojo. ¿Cómo podemos ayudarle a la gente para que diga, es verdad, mañana me voy a atrever a hacer esto y lo voy a hacer de la mejor manera que sé porque no conozco otra y sea lo que sea lo que pase después, a mí me va a valer. ¿Qué le podemos decir, Robert? Sobre todo, primero, porque como hemos hablado antes, existen los miedos infundados. Entonces, los miedos infundados se tienen que resolver con conocimiento. O sea, hay cosas que es lógico que me dé miedo hacer, si nunca he montado una moto, pues mañana me voy a poner una moto a 200 por hora porque me puedo matar. Entonces, es lógico que tengan miedo de algo en lo que hay un riesgo más que evidente. Pero cuando no lo hay, cuando tú has razonado, y por ejemplo, mañana voy a cantar, pero yo realmente sé cantar, da igual que cante en público, digo, realmente yo sé cantar. Si cantando íntimamente, canto bien y me gusta cómo sale, pues que haya 10 personas o 20 o 200 mirándome, no va a cambiar mi acción, con lo cual no debería tener miedo, o es un miedo al que me tengo que poder sobreponer. Porque realmente, racionalmente, no encuentro una lógica que me haga tener miedo a lo que está pasando. O mejor dicho, el peligro que hay no es real, es un peligro minúsculo y es perfectamente salvable. Entonces, lo que recomiendo siempre en las situaciones en las que hay un miedo o un pavor infundado, primero es reconocer si realmente tengo motivos para el miedo o no. Si no los hay, si fuera un amigo el que le está pasando, yo diría, mira, hazlo ya de una puñetera vez, deja de ser tonto, entonces es que el miedo es infundado. Porque si a otro yo le recomendaría dar el salto, significa que está todo a favor. Otra cosa es que no lo vea claro y sea legítimo. Entonces, lo que siempre recomiendo es, bueno, cuando una situación, por ejemplo, salir de una relación, pero hay hijos involucrados, hay juicios, hay no sé cuántos, hay un montón de decisiones, y bueno, ve tomando primero decisiones más pequeñas que sí que puedas hacer mañana. O no voy a lanzar mañana una página web si no tengo nada claro, ni el mensaje, ni el producto, ni la marca, y bueno, esperemos, vamos paso por paso. Entonces, muchas veces lo que necesitamos para reducir el miedo es asumir o ganar cierto nivel de control y seguridad en alguna área. O sea, el miedo al final es opuesto a la seguridad. Si yo voy haciendo acciones relativamente seguras, hay un momento que cuando las voy sumando, me doy cuenta de que he hecho algo muy complicado y muy complejo, sumando pequeñas acciones seguras, y al final cuando tengo que dar la acción que me da más miedo, digo, si ya tengo medio camino hecho, si ya realmente lo que queda es nada. Pero sin embargo, si pensaba en hacerlo todo de un golpe, de una tirada, eso me abrumaba. Entonces, ir pegando pequeños mordisquitos a la vida, ir haciendo cosas básicas, sencillas, que no me cuestan mucho, hacen que vaya recortando camino con la acción más grande que tengo que dar, y al momento cuando tengo que dar el saltito, es un saltito de 3 centímetros. Al principio es un salto de 5 metros demasiado alto, y ahora sigo ir recortando espacio en el momento que el salto es perfectamente asequible y no me da ningún miedo. Entonces, muchas veces, a través del conocimiento de pequeñas acciones, podemos reducir la distancia que hay entre aquello que nos cuesta. Antes ponías el ejemplo, pues, ¿quieres hablarle a una chica o un chico, al que sea, que te da vergüenza? Bueno, pues a lo mejor primero no hables con intenciones eróticas, simplemente habla de algo banal, de algo de trabajo, de algo puramente neutro, y ya está. No te pongas en juego sentimentalmente, simplemente establece un contacto neutro, sencillo, básico, sobre un tema que domines. No intentes confaternizar, no intentes intimar, no intentes causar una buena impresión, sino que simplemente limítate a hacer una transacción neutra. Algo sencillo donde tu honra no esté en juego. Y, por lo tanto, a medida que vayas conociendo a esa persona y que vayas acercándote más, podrás ir intimando por recibir gradualmente. Y de esa manera, cuando tengas que hacer la acción final, estarás mucho más preparado, habrás leído un hecho mejor del terreno y verás si es inteligente avanzar más o quedarte donde estás. Me encanta esto que has dicho, porque, bueno, por supuesto, ¿no? Qué genial, oye, vamos a atajar un miedo que me da pánico, vamos a cogerlo a trocitos. Y esta última parte es genial, porque dices, mira, ¿te gusta una chica? ¿te gusta un chico? Bueno, pues hazte una conversación neutra. Ve a hablar y, bueno, y vas conociendo a esa persona. Y, claro, aquí entra otro elemento que es la idealización de ese sueño, claro. Tú empiezas a hablar con una chica, con un chico, ¿te gusta? Incluso, bueno, pues tienes cierta intimidad, lo que sea. O empiezas a dedicarte a la astrología y dices, ah, pues me he hecho un curso en cosmograma, que cómo me gusta esto y quiero ser astrólogo. O, en el caso de acercarse a esta chica, quiero ser su novio. Y, entonces, entra la idealización. Que esto también juega una parte con el miedo, ¿no? Claro, juega una parte. Ay, madre mía, seré suficiente. Te has montado una película cuando ni siquiera sabes si realmente te gusta esta persona. O si realmente te gusta pasar consulta, porque una cosa es que te encante la astrología y te lo pases pipa, va analizando tránsitos y tal. Y otra cosa es que te guste, que alguien se siente delante de ti, te cuente qué le pasa. Son dos cosas totalmente opuestas, ¿no? Entonces, idealizamos. Y idealizamos para lo bueno y para lo malo, que es justo lo que tú has dicho, ¿no? Oye, que si tú sabes cantar, ¿por qué te montas una película de que no voy a ser capaz de cantar delante de 200 personas porque me va a dar vergüenza o se van a reír de mí? Y al revés, igual. Ay, qué noche más bonita hemos pasado esta chica y yo. Matrimonio. Esa idea de comerte a trocitos pequeños un sueño. Al final, si hablamos de miedos, hablamos de sueños. Comerte a trocitos es un sueño. Es muy interesante y es muy saludable y es una manera respetuosa para con uno mismo de acercarme a algo. Yo hay una cosa que lo comenté en un vídeo en el canal, lo cuento en consulta siempre. Y es que para mí hay tres elementos que es humildad, conciencia y fe. Y la humildad, me refiero a la humildad en el movimiento. Yo no sé nada. Yo no sé nada. A mí hay algo que me mueve a acercarme a algo. Un sueño. Aparecen los miedos. ¿Vale? Yo no sé cómo llegar ahí. Y como no lo sé, no me puedo exigir la respuesta. Entonces, humildemente, como un aprendiz, me acerco. Y en ese movimiento obtengo una respuesta. Me acerco de manera neutra a esta chica o este chico y obtengo una respuesta. Me hago un curso de astrología y obtengo una respuesta. O de numerología, chicos. Acordaros. Entonces, a medida que yo voy haciendo eso, en humildad obtengo una respuesta en consciencia. Lo que ocurre tiene que ver con mi deseo. Lo que ocurre tiene que ver con mi deseo. Oye, resulta que he intentado montar una tienda de bicicletas y no ha funcionado. Buah, es que soy un fracasado. Es que lo mío, buah, mejor si me pongo a trabajar en el Ikea o no sé qué. No, hombre, no. ¿Qué puedo sacar de ese aprendizaje? ¿Cuánto yo realmente amo ese sueño? Claro, cuanto más ame ese sueño, más va a ser el miedo. Más grande va a ser el miedo. Y para mí, luego, entra el último elemento que es importantísimo, que es la fe. La fe en que las cosas van a salir bien. La fe en que la vida me sostiene y me acompaña. Llámalo Dios, llámalo energía, llámalo universo, llámalo como quieras. Si yo tengo un deseo de corazón, que por supuesto me va a producir un miedo, ese deseo me pertenece. Porque si Fernando Alonso decidió ser astronauta... No, sí. Me ha saltado el Siri. ¿Va a ser verdad que nos manipulan los teléfonos? Bueno, sí, verdad. No me he tocado nada. No ha salido ahí. Fernando Alonso tenía una pasión, un ardor de corazón de ser piloto de Fórmula 1. Era su sueño, no es el mío. Yo no quiero ser piloto de Fórmula 1. Pero mi sueño sí era ser terapeuta. Entonces, si yo tengo un sueño, normal que tenga un miedo, pero tengo que confiar en que ese sueño es mío, aunque el universo como organismo complejo del cual yo formo parte me entrega una semilla, que es ese sueño, porque necesita de mí que yo haga eso. Y ahí me tengo que enfrentar a la situación y confiar en la vida. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a que entienda este elemento de confiar en la vida? ¿Qué se te ocurre a ti? Bueno, hay dos cosas. Uno, el tema de la humildad, que lo veo también muy importante, sobre todo porque es lo que va a condicionar el tipo de expectativa que tienes respecto a lo que tiene que suceder. O sea, cuando hay humildad, como tú dices, aceptas lo que está pasando sin prejuicios. Cuando no hay humildad, tienes un deseo, proyectas cómo deberían ser las cosas y obviamente si no salen como yo había planificado, se genera una presión psicológica en forma de autocastigo que es tremenda. O sea, la exigencia se multiplica, el perfeccionismo se multiplica porque yo tengo una presión inconsciente de cómo tendría que ser y cómo no está siendo como yo pensaba. Entonces ahí es cuando empiezas a pensar que soy un fracasado o que el profesor es imbécil o que esta persona realmente no sé qué está pasando, que el universo conspira contra mí. Y todo es porque tengo un prejuicio, una idea de cómo deberían desarrollarse los acontecimientos. La mirada humilde es, yo voy a aceptar lo que pasa y después enlazándolo con la fe, tengo la confianza de que si se desarrolla de esa manera es por algo, por algo inteligente y además compatible con lo que yo de fondo quiero. Y ahí también cuando vamos a la humildad es, lo que de fondo uno quiere, como tú dices, siempre es verdadero y es auténtico. Y recalco en lo de fondo. Luego, después, puede ser irreal, idealizado, incompatible, la forma en que he codificado ese deseo. Yo quiero estar con menganita, con fulanita, digo, bueno, eso puede ser una distorsión. Tú realmente quieres amor, quieres conectar con alguien y se lo has proyectado a esa persona considerando que es la que mejor aglutina esos ideales, pero tal vez hay otra que encaja bastante mejor pero aún no la conoces, por ejemplo. Y la has descartado por prejuicio o la conoces y la has descartado o simplemente no la conoces. Entonces, si eso se está resistiendo, no es porque no es para ti ese deseo, sino porque está mal formulado en ese momento. Por falta de conocimiento o conocemos por prejuicios. Entonces, la humildad y la fe van unidas en el sentido de que, si realmente te das cuenta de que algo está en ti, si lo expresas adecuadamente, siempre acaba funcionando y siempre acaba saliendo como tú quieres. No con la forma, no con los pasos, no con el desarrollo que tú quieres, pero sí en el fondo. En el fondo siempre es lo que tú has querido y ahí es donde está esa parte inteligente del universo que es absolutamente verificable. Todo el mundo al final se sale con la suya en lo importante. No en la forma. La forma, eso sí que es muy arbitrario y ahí en el universo es cuando te sorprende. Pero en el fondo siempre. Entonces, el problema es que la mayoría de la gente no comprende su fondo y se identifica con la forma. Se identifica con una forma puntual. Uno entra en una fiesta, se siente incómodo con la gente, llega a la conclusión de que la persona es tímida. Digo, no eres tímida. Simplemente estás en un entorno en el que por lo que sea no has conectado con las personas o con la situación. Si te llevo a otra fiesta con gente que se parece mucho a ti en cuanto a valores, manera de funcionar, de repente te verás que te desenvuelves mucho mejor, con lo cual que antes eras tímido y ahora revertido. Lo que ha cambiado es la comodidad y eso es el fondo. Entonces, el entenderse en el fondo es lo que te da realmente la información relevante de cómo funcionas. Entonces, ¿cómo ayudar a confiar al universo? Dándose cuenta de que los deseos auténticos siempre se cumplen y los que no se cumplen es porque no están bien formulados. Lo que realmente deseabas siempre se cumple. Lo que no era literatura que tú le agregabas adicionalmente y que confundías con el auténtico deseo. El cómo no nos pertenece. El cómo no nos pertenece. Qué interesante. Fíjate, ¿no? Los deseos siempre se cumplen. Claro. Los deseos de corazón. Quiero un yate. Hombre, si es de corazón, tendrás un yate. Quiero ser millonario. Ya, bueno, ser millonario, pero ¿para qué? ¿Tú qué quieres comprar con ese dinero? Pero tranquilidad. Ah, bueno, pues a lo mejor eres millonario o a lo mejor, yo qué sé, lo que sea, pero tranquilidad vas a tener. Vaya, tranquilidad vas a tener. Y lo que tú dices, ¿no? Además es que ayer un amigo me decía por una historia con una chica. Es que es esa chica. ¿Y qué tiene? Y aquí la ley de atracción no funciona. Y yo le decía, no, hombre, no. Digo, tu idea de manifestar es el amor, formar una familia, no sé qué. Imagínate si yo... O sea, si la ley de atracción funcionara en plan, yo quiero casarme con Scarlett Johansson, pues habría un problema. Habría un problema. Porque habría que clonar a muchas Scarlett Johansson, ¿no? O sea, sería una cosa... Es el concepto, es la idea, es el símbolo, lo que tú manifiestas. El cómo, te da igual. Si es que eso es además lo más bonito. Que no te tienes que preocupar de nada. Simplemente tienes que estar abierto, humildemente, a ver qué te trae la vida, a tomar nota, a observar, para poder hacer ese camino. Bueno, explicado esto, que me ha gustado mucho, vámonos ya con el salseo. Vámonos ya con el New World Order, con la conspiración. Porque, claro, vamos, estamos hablando de lo mismo y las respuestas son las mismas. Es decir, es la misma historia. De repente, bueno, esto es más viejo que el hilo negro, pero vamos a partir desde el evento del 2020, ¿no? pasa de una serie de cosas que todos ya sabemos, no sé qué, y empieza una carrera loca, 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 como eso sí que es verdad que nunca se ha visto antes, de tecnología aplicada contra el servicio de la humanidad. a todos los niveles. Y, joder, mira, Robert, perdona, yo tengo mi manera de ver las cosas como cada uno tiene la suya, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me... De hecho, yo creo que fue una de las grandes claves de tu éxito y a mí me gusta mucho cómo ves tú estos temas, ¿no? Porque hay mucho contenido que oye, que ole por ellos y hay que estar siempre agradecidos de que la gente invierta su tiempo en comunicar y demás. Donde, bueno, pues te hablan de... No sé hasta qué punto puedo decir según qué palabras, pero bueno, del grafeno, de esto, de lo otro, de nanotecnología, de papapam, papapam, de los aviones estos que sueltan estelas, no sé qué, no sé cuánto, lo que eso ocurre, lo que eso hace en el cuerpo. Coño, pero ayúdame a entender, ayúdame a conectar con la esperanza, ayúdame a conectar con la esperanza, porque si quiero malas noticias pongo la tele, aunque no me hablen de esto, pero bueno, si quiero malas noticias pongo la tele, ¿no? Y yo creo que cuanto más, y esto pasa en las dos direcciones, tanto los miedos internos nuestros como este miedo global que nos ataña ahora, cuanto más pienso en el poder que tiene el enemigo, más poder tiene el enemigo, más fuerza le estoy dando, y más poder estoy perdiendo en mí mismo, cuando nosotros, por ejemplo, somos habitantes de un cuerpo que es la leche, con una cantidad de sistemas orgánicos, biológicos, que exceden lo humano, que sí, bueno, sí, yo respiro y tal, pero es que yo además dentro de mí tengo la capacidad de conectar con el universo, dentro de mí está reflejado el cosmos, o sea, puedo hacerlo impensable, y le estoy dando poder a un conjunto de personas que están haciendo nanobots, y entonces yo creo que el nanobot va a poder conmigo, en vez de pensar que no es ninguna locura, que mi propia biología puede con un nanobot, o puede con lo que sea, entonces, hoy estaba viendo un directo de la quinta columna, no suelo ver muchas cosas de estas, pero me lo he visto un rato, te empapas y tal, porque mi manera de afrontar esta situación es la de conectar con mi poder, y incluir, aunque yo lo llevo bien, la palabra no dentro de nosotros, oye, que ahora hay que hacer no sé qué obligatoriamente, no, oye, que es que ahora os voy a quitar las monedas y os voy a poner un ciber euro, no sé qué, no, 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 es que te meto en la cárcel, vale, como decía un amigo, sujétame el cubata, sabes, méteme en la cárcel, ¿cuántas veces nos han quemado en la hoguera? ¿Te crees que tengo yo ahora un problema porque me vuelvas a quemar en la hoguera? No tengo ningún problema, ve encendiendo la leña, claro, si perdemos el poder en nosotros, entonces, no es que, o sea, les estamos haciendo un favor, joder, les estamos allanando el terreno, creo que cuanto más pensemos en la capacidad que tenemos como ser humano biológico y como grupo, en ese no, más cerca estamos de ganar la batalla, yo siempre le digo a la gente, digo, el acto más grande y más rebelde que puedes hacer ahora mismo es soñar, ¿qué vida quieres tener? ¿cuáles son tus sueños? ¿qué quieres cumplir? Porque ellos quieren que tú no sueñes, que estés en el miedo, que estés en el estado de shock constante, que estés al día, ay, es que va a haber escasez de alimentos, ay, es que no sé qué, pero si tú en vez de hacerle caso a eso y darle fuerza a eso, le das fuerza a tus sueños, como grupo, como conciencia colectiva, no hay energía disponible para que ellos la estén usando, pero sí la hay disponible para que todos nosotros la usemos. Entonces, bueno, que me enrollo un montón, ¿tú qué piensas de esto que te cuento? ¿tú qué piensas de cómo se está afrontando la batalla? ¿Qué me puedes decir? Hay muchos enfoques, todos tienen su parte de validez y su parte de razón, entiendo que los enfoques meramente descriptivos, los que simplemente tratan de describir y anticipar los planes de las élites, tienen cierta funcionalidad, pero solo hay que tomarlos como una información neutra y ya está, no como una información predictiva, ni mucho menos hacer la propia y tratar de reaccionar y responder simplemente a eso. O sea, si lo tomamos simplemente como datos, como información, como comprender su agenda, ya está, y ahí no pasa. El problema suele ser la respuesta y desde el lugar que se da la respuesta a todo eso. Dice, que van a hacer esto, lo otro, lo otro. Ya lo intuimos, llevan toda la vida, pero además hay que tener en cuenta todas las veces que dicen que van a hacer esto y finalmente no lo hacen porque no pueden hacerlo, no pueden conseguirlo. Aquí en Cataluña muy poquito estaban tratando de inculcar una serie de aberraciones sexuales con menores en la educación sexual de los niños y la frenaron, la frenaron porque unos abogados cristianos dijeron que tal, no sé cuándo, bueno, pues aquello que ya estaba aprobado por la Unión Europea, por la Generalitat, por no sé cuántos, se frenó. Al igual que se ha frenado eso y me están diciendo que eso era inevitable, que ya está aprobado, que no sé qué, que no sé cuántos, toda la matraca del miedo y tal, finalmente se frena antes de que se puse a aplicar. Como esos ejemplos hay 200.000 de que se intenta y se frena porque hay alguien que dice no, porque hay cuatro que dicen no, porque hay leyes que en el fondo nos amparan, las leyes la mayoría nos amparan, lo que pasa es que ellos, como las deciden también, la aprueban y necesitan un tiempo que alguien la repruebe y diga no, esto no va así o alguien la contradiga, que alguien ponga algún tipo de demanda y entonces hay un tiempo en el cual eso está aplicando y luego lo tienen que tirar hacia atrás. Como casi todo lo que hacen es nulo del pleno derecho o ilegal, pues entonces lo tienen que frenar. Y luego, la variable energética, la variable de, si hemos estado hablando de cómo creamos la realidad, cómo realmente el universo cumple nuestros deseos, oye, no tenemos suficiente capacidad para que se cumplan nuestros deseos y más cuando entran en colisión con los demás. Entonces, simplemente responder y ya está, yo no digo que no haya que dar respuesta, pero no quedarse solo en eso y desde luego estar en una actitud permanente de miedo, de pánico, de reactividad no es saludable porque no van a parar. O sea, no van a parar de bombardearnos por eso, con escasez de alimentos, sin subida de precios, que si ahora un apagón, que si ahora nos fríen con electromagnetismo, que si ahora nos amenazan nuclear, pues van a estar toda la vida, pero es que llevan toda la vida así. Entonces, o nos plantamos de verdad, pero de verdad, auténticamente. Y sí, escucho lo que dicen, lo tengo en cuenta, pero yo voy haciendo un camino de respuesta para poder ser soberano ante esas posibilidades, si no hago eso, me comen con patatas. Entonces, una verdadera disidencia primero es, oye, aprende a gestionar tu vida en tu microcosmos, aprende a ser soberano. Y cuando seas soberano en tu microcosmos, tu campo energético suele ser tan potente que es muy complicado que ellos consigan entrar hasta cierto punto. Sí, algo te van a molestar, como el ruido de los vecinos, pero no se van a meter en tu casa. Y si algún día se mete, no te preocupes que no tardará mucho en sacarlos de allí. Entonces, deja de mirar aquellas noticias apocalípticas porque a alguien le pase algo no significa que te vaya a pasar a ti. Porque a no sé quién le pasó algo no significa que eso vaya a ser tu realidad. A saber por qué le pasó algo a esa persona, su sentido tendrá dentro de su narrativa, dentro de su historia, dentro de su aprendizaje, dentro de lo que sea. Pero no hagamos nuestra la historia de otro. La tomamos en consideración, sí, pero que eso no nos lleve a tener una visión distorsionada. Al igual que hemos hablado antes de que la distorsión es lo que crees infundado, este es el vivo ejemplo de lo que es un miedo infundado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que has tenido miedo no te ha pasado nada. Y luego, cuando te ha pasado, ¿de qué te servía el miedo? Absolutamente de nada. Has tenido que responder y espabilarte sí o sí. No te ha servido de nada estar preparado porque no te podías preparar de ninguna manera. Y como no te podías preparar de ninguna manera, no tenías que tener la respuesta de antemano, simplemente tenías que salir en humildad a decir, se va a poner el pinchacito quien yo te diga. Por ejemplo, ¿no? Tantas cosas. Yo fíjate, Robert, que creo que nos han hecho un favor de la leche porque están en total descontrol. O sea, esto es un descontrol. O sea, ya han perdido el norte que para mí es una clara una clara señal de que van de que se les ha se les ha acabado el tiempo. Ya no ya no no llegan no llegan y entonces van dando cañonazos ahí a ver si consiguen salvar los muebles y gracias a eso están haciendo que la gente despierte, que la gente tome soberanía sobre sí mismos. Nos están haciendo un favor. Si tú te paras a pensar cómo estábamos en 2019 como sociedad, con nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, con no. Y cómo estamos ahora en el 2023 dices, guau, hemos hecho un máster en 3-4 años y lo hemos hecho gracias a ellos. Lo hemos hecho gracias a que se les ha cruzado el cable y ha dado el cable a chapa y han montado la de Dios. Que sí que es verdad que se ha ido mucha gente. Bueno, vale. que sí que es verdad que muchas cosas, pero todos al final hemos ido de una manera o de otra recuperando el poder que habíamos entregado voluntariamente porque a mí nadie me puede quitar ningún poder. Yo lo entrego. Yo lo entrego y lo vamos recuperando. Y yo creo que estamos viviendo, como te decía, el mejor momento de la historia de la humanidad. Es algo épico y esto solo puede acabar bien. Esto solo puede acabar bien. ¿Por qué pienso que solo puede acabar bien? Porque la biología es una. Por mucho que me intentes convencer de que no, de que transhumanismo, de que no sé qué, trans muchas cosas. No, mira, la biología es una. Y la vida siempre sale adelante. Y si no, puedes coger y ver, que esto es muy normal en las grandes ciudades, irte a una alcantarilla y ver cómo hay una flor en una alcantarilla. O en una grieta de una carretera cómo sale también una flor. Entonces, da igual las condiciones porque la vida, la vida de verdad, la vida biológica, la vida auténtica, siempre sale adelante. Entonces, esto me lleva allá a preguntas. O sea, yo creo que ya hemos terminado un poco. Vamos a hacer típicas preguntillas que te hacen en muchos sitios. Pero bueno, estás en mi canal, yo es la primera vez que te tengo. Entonces, bueno, cosas que son así más generales. Hablando de esto, de que para mí la batalla no se puede perder, tú cómo ves a nivel astrológico, ¿verdad? Cómo ves estos años venideros, se vislumbra esa victoria, que esto no va a ser de un día para otro como en las películas, ¿no? Ya hemos ganado la bandera, no sé qué. No, yo sé que esto es un proceso, como todo en la vida es un proceso, pero se ve cercano el momento de punto de inflexión donde ya las cosas no van a ir a peor, sino que van a ir mejorando. Ya estamos en ese punto. ¿Qué me puedes decir? Ya estamos en ese punto desde hace tiempo porque desde luego a peor no están yendo más allá de la inflación de precios que tenemos y de cuatro tonterías que están pasando. Realmente, las cosas están mejores que en 2021, 2020, claramente. yo no creo que el mundo haya ido a peor. Si atenemos al nivel de conciencia que ha adquirido cierto nivel de la población, yo creo que estamos claramente mejor. No vamos a ir a peor, sino que vamos a mejor en todos los pasos. Para mí, el punto de inflexión no es algo que se codifique de un día para otro, como bien dices, sino que es un proceso y para mí el elemento clave va a ser un despertar espiritual mayor. ¿Cuánto despertar espiritual? En el sentido de despertar de habilidades parapsíquicas, habilidades sobrenaturales, más clarividencia, más clarividencia, en un número importante y significativo de la población y eso va a ir sucediendo en 2024, 25, 26. Es uno de los elementos astrológicos más importantes para ese despertar, para que la gente realmente empiece a ver el mundo invisible de verdad, o sea, lo vea como una realidad palpable. Cuando uno ve bien y entiende el mundo invisible, lo empieza a comprender, lo empieza a integrar, el mundo de la Matrix se cae, el sistema de control se cae, se rompe, porque todo el sistema de control está basado en una cosmovisión cientificista, en una cosmovisión materialista, en una única vida que hay que vivir, en un mundo puramente sensorial, visible, material, del cual cuando uno empieza a comprender de verdad que sí que tiene capacidad de poder visible, cuando eso se ha ejercitado, puesto a prueba otra vez, ya no me puedes vender tonterías, ya no me puedes venir cosas, ya no me puedes vender pues mierdas genéricas, es que no las voy a comprar porque sé que son mentira. Cuando yo empecé con la astrología, hace ya muchos años, 2021, lo primero que investigo es, oye, la astrología debe estar aceptada porque esto es la hostia, en un rato me he dado cuenta que esto funciona, digo, pues en qué universidad está la astrología, yo ingenuamente en qué universidad está, yo no ni leí, en el momento las decían que eso era una pseudociencia, que eso no está demostrado, que eso es mentira, que está demostrado que es falso, yo, ¿cómo que está demostrado que esto es mentira? Que había gente que decía que eso es mentira, al igual que la numerología, pero perdón, yo, que eso es mentira, que eso es falso, entonces claro, yo ahí ya descubro totalmente, absolutamente que el sistema miente, das cuenta que el sistema te está mintiendo en algo tan gordo, cuando le cae una bien gorda, después más habrá detrás, pues solo es tirar del hilo, entonces cuando uno empieza a ver que lo espiritual no solo no está aceptado, sino que está frontalmente rechazado, que todo el mundo que hace algo esotérico espiritual, se le llama charlatán, se le llama farsante, o sea, que es eso lo que estamos designados y denominados como farsantes y charlatanes, algo que hemos visto que es real, que es auténtico y además que te cambia la vida para bien, y te llaman estafador por eso, digo, pues entonces el sistema es el estafador, cuanta más gente tiene un acceso directo a la vida espiritual y tiene revelaciones metafísicas y las puede comprobar en su día a día, el sistema se rompe y precisamente eso es lo que está en los próximos años como germen más importante, ya hemos tenido un aperitivo durante estos años, pues ahora viene lo gordo y lo gordo empieza 2024, 2025, 2026, o sea que esto ya está en marcha y eso es lo que va a marcar la diferencia y la caída del sistema. Qué emocionante, qué emocionante, hay veces que esto te habrá pasado a ti, bueno a lo mejor no, pero lo has visto cerca que dices, muchas veces no, dices, yo no vuelvo a reencarnar en la tierra y luego dices, espérate, si ahora estamos en el mejor momento, si cuando vuelva a reencarnar esto va a ser un paraíso, no, 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 me guardo la plaza para la siguiente, sí que es verdad que es muy divertido cuando le cuentas a alguien, hace poco hablaba con una persona para dar unos cursos y tal y me decía, bueno y de qué te dedicas, no, hago terapia, tampoco vas a estar aquí dando explicaciones muchas, no, ah, eres psicólogo y digo, no, no, ya, claro, ya, soy numerólogo y me dice, pero eso, eso es esotérico, eso no es científico, pero de buen rollo, de buen rollo, digo, ya, ya, digo, sí, sí, es esotérico, pero créeme que funciona y le hice una lectura rápida de cuatro cosas y se quedó blanca, se quedó blanca, dice, claro, porque choca frontalmente lo que tú entiendes por cienticismo, lo que es tangible y lo que es un cuento de viejas, ya, y cuando te encuentras algo que es real, tangible, pero no es científico, ¿qué hacemos? ¿no? Y ahí está el cable a chapa otra vez, pero, bueno, momento emocionante, momento emocionante y nos lo queríamos perder, ¿sabes? Y la última, pero con mucha diferencia y además somos protagonistas, ya no se espera a ver qué pasa, no, a ver qué hacemos. Exacto, seguiremos avanzando, seguiremos mejorando y... Exacto, ¿qué hacemos? Nuestro poder, nuestra idea, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra voluntad. Y la última pregunta que te quiero hacer, que me la ha hecho una amiga, me ha dicho, cuando hables con Robert, bueno, es sobre David R. Hawking, que seguro que te suena, que es el autor de El poder contra la fuerza, ¿lo conoces? No, no sé quién es ahora mismo. Me suena vagamente, pero no te lo subica. Vale, vale, no, pues era por si, yo decía, seguro que Robert le conoce, bueno, la verdad que te recomiendo sus libros, es un hombre que estudió mucho en relación a la conciencia y aplicaba mucho la kinesiología y él empezó a, como a hacer a su propia escala donde él estipulaba en un baremo que él sacaba, cuando el ser humano estaba en el ego o estaba por encima del ego y digo, ah, pues le voy a preguntar a Robert a ver si lo conoce y qué opina, pero bueno, ya que estamos hablando del ego, pues aprovechamos la última pregunta para hablar del ego porque claro, el ego quiere, el ego quiere cosas, el ego quiere sentirse, el ego quiere miedo, el ego no quiere rendirse, el ego no quiere amor, el ego quiere control, no quiere confiar. En estos momentos, en este impas que estamos viviendo de esta transición del homo sapiens al homo espiritualis, podríamos decir, ¿cómo sientes tú a la sociedad respecto a eso, a ese ego? Si es cierto que tú hace, yo qué sé, 30 años, 20 años, podías observar mucho ego en la sociedad, no un ego, no me refiero a un ego tóxico que los hay, por supuesto, sino a una ausencia de conciencia que evidentemente nos aboca al ego, si no estoy en la conciencia estoy en el ego, pero ¿cómo ves tú este despertar espiritual, cómo sientes tú a la sociedad? ¿Cómo es tu termómetro social respecto a, ves esos niveles de ego, no de egoísmo ni de egocentrismo, sino de ego, bajar, ves que ese frutero que antes, ahora de repente te dice que, fíjate que es que está mercurio retrogrado, ¿cómo ves esto? ¿Cómo sientes tú este termómetro? Bueno, veo que todavía es una asignatura pendiente, pero va mejorando en algo, es decir, todavía estamos lejos de sacar una buena nota en el sentido de que la apertura espiritual no excluye el control soterrado del ego y de hecho muchas veces suelen ir a la par, ¿no? Uno se abre hacia cuestiones superiores y trascendentes, pero entonces pretende abandonar el ego y el ego lo que hace es tomar un control espiritualizado, o sea, el ego espiritual, ¿no? Entonces ahora ya el que ha hecho cuatro cursillos va de listo y todavía es peor y más repelente y juzgas y es más agresivo y todavía más desobrado, o sea, que realmente a veces puede ser hasta peor. O sea, para mí la humildad que comentabas al principio, que es esta actitud permanente de estudiante ante la vida, no hay que abandonarla nunca, que es una manera de utilizar al ego para tu servicio, o sea, ser humilde respecto a la vida y luego ser capaz de ser contundente, rotundo, equilibrado y directivo respecto a las cosas que quieres, o sea, no dudar de las cosas que quieres cuando las quieres, no cuestionarte absolutamente todo, sino ser capaz de utilizar esa energía masculina en positivo, o sea, utilizar para que me ayude con sus mecanismos psicológicos y con su propia sensibilidad a acercarme a mis metas y mis objetivos, ya que el ego es un aparato sensible, pues voy a utilizarlo a mi favor, o sea, voy a aprovechar mi propia psique para conseguir aquello que es hasta mejor para mí espiritualmente y obviamente no voy a jugar a fingir que el ego no existe porque entonces es cuanto más poder va a tener, nadie tiene un ego más grande y más poderoso que aquel que trata de negarlo, entonces el ego está allí y está para algo, al igual que tienes un cuerpo y no vas a negarlo, lo voy a poner en su lugar y el lugar es la multidimensionalidad, si tengo un cuerpo, tengo una mente, tengo un ego, tengo un personal, tengo cuerpos espirituales, pues somos un equipo y si somos un equipo aquí no manda ninguno, mandamos todos y entre todos llegamos a un acuerdo y ejercemos consensos entre todos, eso es básicamente tener un ego saludable, una salud saludable y todo en general es al menos en equilibrio, entonces todavía el comprender ese equilibrio es algo que cuesta sobre todo porque la propia vida en la que vivimos es desequilibrada y como es desequilibrada pues nos vamos zarandeando de un lugar a otro y volver otra vez a ese centro es difícil porque tenemos que salir y tenemos que volver, estar en equilibrio no significa estar todo el rato en el centro, significa ser capaz de desbalancearse y volver porque eso es el flujo de la vida, a veces estás arriba, a veces estás abajo pero tienes que no perder la perspectiva jamás y el no perder la perspectiva es colocar al ego en tu sitio, si finges que no está, no, no me afecta nada, no, esto no me resbala, te va a resbalar, te molesta igual que se metan contigo, quieres cosas, te frustras cuando no las consigues, perfecto, eso es tener un ego normal, saludable y sensible, lo que le das al ego en todo caso es una interpretación más madura y más inteligente de lo que está pasando, aceptando sus respuestas automáticas pero no alimentándolas más de la cuenta, si te molesta el rechazo, te molesta el fracaso como es lógico que te moleste, ahora no le des más vueltas ni sobredimensiones una respuesta emocional ni una lectura precipitada que hagas de cualquier situación, eso es poner al ego en su sitio, darle exactamente la parte que necesito, que si tengo hambre no digo que me he muerto de hambre, tengo hambre, como y ya está, y si no monto un drama, pues lo mismo para el ego, es colocarlo en su sitio, es complicado porque al agregarle variables espirituales es muy fácil que el ego se camufle y se convierta en un tirano cabronazo que finge que ya no está, digo no, ahora eres peor todavía que antes. Exacto, exacto, muchas veces eres peor todavía que antes porque como ahora yo quiero ser espiritual y tú dices ¡buah, genial! Que hay que hacer cosas para ser espiritual, yo voy el primero y me voy a llenar la casa de inciensos, ponerme un turbante blanco, meditar obligado sin entender qué estoy haciendo porque así yo soy espiritual, ¿no? Muchas veces ese dilema o esa batalla que hemos pasado muchos de no, es que esto no es espiritual. Ah, no, hostia, ¿en serio no es espiritual? Que yo me pillo una borrachera del copón, hombre, otra cosa es que lo hagas todos los días, ya no es que no sea espiritual, es que te estás echando, te estás matando, pero claro que es espiritual que un día me pillo una borrachera, ostras, claro que es espiritual, no tengo que hacer nada para ser espiritual, pero eso al ego le funde los plomos, ¿no? Pero bueno, quiero que sea así cuadriculado para ver si voy ganando o voy perdiendo. Exacto. No estoy haciendo mal, a ver, profesor, dime, ¿es espiritual? A ver, cualquier cosa que hagas con plena conciencia es espiritual, sea buena o mala, puedes hacer cosas malas espiritualmente hablando porque hay plena conciencia de ello. Que sea bueno o malo no equivale a espiritual o no espiritual. Exacto, exacto. Bueno, Robert, pues muchísimas gracias, espero que a la gente le haya gustado esta charla, que si tenían incertidumbres, miedos, inseguridades, pues mañana cuando sea que vean el vídeo, ¿no? Digan, joder, es verdad, me voy a atrever a hacer esto, me voy a atrever a hacer lo otro, porque el mundo es de los valientes, es de los que trascienden esas barreras, esos impedimentos autoimpuestos para conquistar su propio mundo, que es el mundo de todos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por venir, te mando un abrazo súper fuerte y ojalá nos veamos pronto, claro que sí, ¿por qué no? Que así sea, seguro que sí. Chau, Robert.